Con esta clase terminamos el curso y los que hayan aprobado pasarán al curso siguiente. El curso siguiente sí que es más interesante que este que termina, puesto que es el curso primero específicamente sobre el cristianismo. Para aquellos que durante el verano quieran recordar algo de lo que hemos dicho o preparar el curso que viene, recomiendo que tengan a la vista la bibliografía que va con el programa del curso y que, si no lo han hecho, compren alguno de los libros o se los presten sobre lo que hemos dicho este año del largo camino de la humanidad que hoy vamos a resumir. Tanto los libros de González Faust, cualquiera de ellos, por ejemplo, el último, este es el hombre, fácil de leer, como los de Leonardo Boff, El destino del hombre y el mundo, como el de Ruiz de la Peña, Teología de la creación o imagen de Dios, que es del año pasado, del 88, son libros no solamente muy actuales, acaban de aparecer, sino que además resumen magistralmente y mejor lo que hemos dicho durante el curso. Con ello tendrían ustedes para, un poco de refresco, para refrescar la memoria durante el verano y para no ingresar en el curso siguiente con la tábula rasa de la memoria, lo cual no es aconsejable, aunque los ingleses del 18 decían que así debía ser. Empezamos la última lección. Esta lección es una síntesis y es, como ya dije el otro día, pero más en particular el otro día, es el gancho que coge este curso que terminamos con el curso que vamos a empezar, que es de tres o de cuatro años, según la materia vaya dando de sí. Yo no sé si alguno de ustedes se sorprende de que diga a veces el curso de cristianismo que empezaremos, porque hemos empezado, pero que será específicamente empezado el curso que viene, será de tres o cuatro años, si alguien se sorprende es que yo no lo sé. De tres, seguro, pero pueden ser cuatro, porque como este tema produce constantemente literatura y avances, es muy posible que después de tres años tengamos materia para explicar otro año más, o quizá dos incluso. Así que, ven ustedes cómo estamos en marcha y en camino. Uno ha de practicar lo que enseña, si no estaría feo. Bueno, y ahora, después de estas necesidades vitales, cumplidas y satisfechas, vamos a empezar esta lección de hoy. Primero habrá que ensayar, a ver si esto me alcanza. Parece que sí. Claudio Coello, 94. Es la necesidad primordial y la borramos. Gracias. 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 Como sofondo, como música de fondo, de lo que diremos hoy, no pierdan de vista esta igualdad. Yo y todo. Está claro que esta igualdad es siempre una igualdad especial. Está claro que yo no soy todo ni todo es yo. Pero sí la relación entre el yo y el todo, o como se dice en antropología, y hemos dicho alguna vez durante el curso, la filogénesis. Esto es el filon en griego, no tiene que ver con la filosofía, por ejemplo, no, neutro. No tiene que ver con la filosofía. Filon significa la raza o el tronco. La filogénesis, es decir, la génesis, el engendro y la historia después del tronco, es la ontogénesis. Y on, en griego, como saben, significa, es el participio del boimi, del ser. Bueno, pues, esto ahora como música de fondo durante toda la clase. Todo aquello que sucede a la raza, a la humanidad, en este caso, sucede al ser particular de cada uno. Filogénesis es ontogénesis. Y filohistoria, la historia de la raza, es ontohistoria, la historia de cada uno. Cada uno de nosotros somos en breve la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad es, en largo, la historia de cada uno de nosotros. Esto hay que tenerlo siempre como cañamazo para que podamos tejer bien encima todo lo que vamos a decir. No pierdan nunca de vista que cualquiera de las cosas que hoy digamos de la historia la decimos del individuo. Y al revés, y si alguna vez, por la lección, por la rutina de la lección, nos metemos en la ontogénesis, o sea, en la historia de cada uno de nosotros, esto se dice de toda la historia del género humano. Y esto, como digo, es el mejor gancho para el año que viene. Si hoy estamos aquí, esto es el anillo que nos lleva al curso siguiente. Dicho esto, empezamos con la primera afirmación. Hemos visto que en la historia de la humanidad hay una gran búsqueda, y la pongo en segundo lugar porque antes hemos de poner otra cosa, una búsqueda, digamos, del yo, el yo es el yo mío y el yo de la humanidad, la raza y yo mismo, del yo hacia algo que podemos llamar Dios y que ya sabemos más o menos lo que quiere decir. Pero antes de este dos, hay un uno, esto sí es muy importante. Una vez que tengamos en marcha la humanidad y el hombre, una vez que buscamos, una vez que decimos, el hombre, desde que aparece, empieza a correr y no para. Bueno, pues esto es muy serio porque habrá que decir, ¿será que el correr es lo propio del hombre? Porque muchas otras cosas ha ido haciendo el hombre y ha parado. Hoy hacemos cosas que nunca se hicieron, y se hicieron cosas que hoy no se hacen. Entonces, esto son cosas, digamos, de momentos históricos. Pero hay, entre hechos que son constantes, este es uno que ahora nos interesa, la búsqueda del hombre. El hombre que aparece, el animal que empieza a pensar, se pone de pie, curiosamente de pie, además, para ver lejos al caminar, no como el animal que camina a cuatro patas y ve el suelo. Es muy significativo, el animal racional va de pie. La erección del hombre es una detección y una demostración de su pensamiento. El hombre va de pie porque mira lejos, y no mira abajo, al suelo, como los animales. Una vez puesto de pie y mirando lejos, se puso a caminar, como diciendo, aquello que veo lejos es mío, y empieza a perseguirlo, pero como lo que veía lejos, siempre quedaba lejos, porque detrás de un horizonte viene otro, y como él ve lejos siempre, pues sigue caminando. Es aquí una constante. El hombre, desde que es hombre, camina. Camina a, pero es caminar. Y nos preguntábamos, ¿y eso será una constante? Es decir, ¿se podrá decir que lo esencial del hombre, lo descriptivo del hombre, es caminar? De forma que el hombre que no camine es sospechoso. El hombre que no camine no es hombre. Y todo aquello que camina, que camina pero sabiendo a dónde camina, los animales caminan también, y las tortugas y los caracoles también. Todo aquello que camina, pero sabiendo más o menos a dónde va, y mirando lejos, que es el hombre, es hombre ya, con que un animal camine mirando lejos y no parándose en ningún horizonte, ya tenemos un hombre. Y en contrario, y cualquier hombre que se llame hombre, si no camina, no es hombre. Es aquí una constante. Tengámosla aquí como pregunta y como respuesta a la vez. El hombre, ciertamente, desde que aparece, empieza a caminar y no ha parado. Pero decía que antes de este hecho, hay otra situación, el número uno, y es el siguiente. Este hombre que empieza a caminar, ahora han de recordar no sólo la interferencia entre la filo... No, me basta. Además, conviene atar corto a... Además de la interferencia o de la equivalencia entre filogénesis y ontrogénesis, ahora retengan lo que hemos dicho durante el curso, esta dificultad que tenemos al explicar y es no poder decir dos cosas a la vez que deben decirse a la vez. Por eso no... No cambien ustedes el conmutador hasta que no terminemos. Se dice una cosa en un plano y al mismo tiempo que se dice esta cosa está corriendo otra en otro plano. Pero la locución, el hablar, no puede transmitir como la guitarra dos sonidos a la vez. No puede. Entonces, al no poder, se queda uno de los planos, y si son tres o cuatro, no digo ya. Se quedan los planos ahí pendientes y si tú vas solo por ese plano cuando sales y estos quedan pendientes sin tocar, tiendes a pensar que la única realidad que se explica y que merece ser explicada es esta. Sin darte cuenta de que para explicar esta has pretendido de una o dos o tres o cuatro tan importantes o más que esta y que son contemporáneas de esta. De esto estoy hablando ahora. Mientras hemos puesto el número dos, que luego recogeremos, ahora digo el número uno que es contemporáneo del número dos y se debe decir así. Bien, si el hombre desde siempre busca, es decir, corre por el mundo y corre no significa solamente dar la vuelta al planeta, no es que va de España a América como en el 92, no solo esto, sino que corre de idea en idea, que es mucho más serio, o de religión en religión, como ahora vamos a ver ahora mismo, o de familia en familia, corre, corre, se desplaza siempre, no está nunca en el mismo sitio, por lo menos en temporadas largas, el hombre. Si es verdad que busca, ahora nos preguntamos, ¿cuál es el móvil de esta busca? Y por eso lo pongo en el número uno, pero habiendo hablado antes del número dos, ¿qué es lo que busca? O es que ahora vamos a decir, fijémonos bien, si el hombre tiene como característica el correr, el buscar, esto es característico del hombre, es muy serio que ahora definamos qué es lo que busca, por qué, si yo digo, el hombre busca una cosa que está a 20 kilómetros y la busca sin parar, de alguna forma estoy diciendo que el hombre intuye o sabe que esto que está buscando a 20 kilómetros le pertenece de tal manera que vale la pena desplazarse desde todo lo que tiene para lograrlo, claro, sino porque no se iba a quedar, porque no se iba a quedar, yo tengo ganas de correr, pero como es mejor la casa que tengo que la que me ofrecen, yo no corro, yo tengo ganas de correr, ¿y por qué tengo ganas? Pues estoy tonto, es una solución, el siglo XVIII y XIX lo dijo así, pues soy tonto, pero a lo mejor no soy tonto, entonces si corro y realmente corro y con ganas hacia la casa que está ahí enfrente me tengo que ir de la casa que tengo aquí, con lo cual estoy diciendo que me apetece más la casa de enfrente que la casa que habito, ¿cuál es esta casa? Porque esto es un insulto para el hombre, si el hombre que es hombre es tanto más hombre cuanto corre y correr significa algo que está más allá del hombre, estamos diciendo que el hombre es tan enano que no tiene dentro de sí lo que le apetece, con lo cual lo insultamos, no sería mejor que el hombre naciera habitado de riquezas y de saturación de sí mismo y se quedara sentado a ver pasar la muerte de sus enemigos y al final le entierran a él, pero ha gozado su propio patrimonio, no sería bueno, parece que estamos diciendo exactamente lo contrario, el hombre busca siempre y busca ¿qué? Pongamos que este hombre se llama yo, este yo de aquí, no sé dónde, este yo de aquí y esto vale igual para el yo común de la humanidad que para el yo particular de cada uno, este yo que está en nuestro, yo, si es verdad que el hombre busca este yo dice yo busco ¿qué está diciendo un yo que dice yo busco? está diciendo yo no tengo si busco no tengo y acabo de decir el número dos que además lo que busca es búsqueda esencial y aquí el insulto yo busco ¿por qué busco? porque no tengo ¿qué es lo que no tengo? lo esencial de mí soy idiota perdido eso estamos diciendo nada menos que esto eso estamos diciendo lo repito y sigo ven como ahora van las dos cosas juntas y por esto claro primero hay que poner este porque si yo busco es que alguien me empuja y es esto por eso este es el número uno pero conviene empezar por el dos metodológicamente porque se describe al hombre el hombre es un ser que nunca está en el mismo sitio nació en África y ahora está en América nació en familia ahora está en una gran sociedad nació en la cultura griega y ahora está en la cultura occidental que también se muere y mañana la encontraremos en la cultura tal el hombre busca una constatación histórica esto camina desde siempre la raza humana se desplaza constantemente es troglodita por una parte porque duerme en una caverna pero solamente duerme en la caverna que curioso cuando está despierto no está en la caverna los hay que sí, claro pero la humanidad cuando está despierta no está en la caverna camina es trashumante es nómada ¿se acuerdan? lo volveremos a ver y muy en serio el hombre es nómada nómada pastor del ser y pastor del ser va detrás de su rebaño siempre incansablemente búsqueda pero claro si yo le veo al hombre que camina me pregunto ¿y por qué camina? hombre, porque pues porque claro si tú puedes ir en un tren ¿por qué te metes en el tren? o porque me lleva a Burgos ¿por qué camina el hombre? pues porque porque tiene una meta ¿ah, tiene una meta? ¿ve alguna meta ahí? sí estamos en el número uno el hombre camina pero si camina es porque le empujan de dentro o la traen de fuera es igual porque algo le empuja camina primera constatación pero que no es la primera es la primera constatación pero no la primera verdad el hombre camina ¿y por qué camina? porque le empujan o tiran de él ¿y qué es lo que tira de él? número uno eso es fundamental si alguien no tirara del hombre el hombre no se movería está claro ¿vale? entonces el hombre se mueve lo primero que vemos pero luego ya preguntamos ¿y si se mueve tanto? ¿qué es lo que le hace moverse? aquí está y lo formulamos de esta manera bueno yo me muevo porque busco luego yo que soy un hombre soy un ser yo que busco ¿y qué busco? y acabo de decir que lo el caminar es algo fundamental en el hombre el hombre camina por esencia por propia vocación luego cuando yo digo yo busco estoy diciendo que busco algo que si lo busco es que no lo tengo pero este algo que busco y que no tengo es algo esencial es decir sin lo cual no puedo vivir constatación final por tanto yo soy un ser que busco busco porque no tengo lo que busco y lo que busco y no tengo es aquello que más necesito consecuencia final soy un ser tan particular que lo que más necesito no lo tengo un desgraciado lo que más necesito no lo tengo bien ahora el tres esto esto de hoy es un poco dificilito ¿verdad? dificilito de decir no de entender una vez dicho creo que se entiende yo busco me muevo y ahora viene el problema el número tres es Gracias.